Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida. Les cuento, el día de hoy he estado en varios supermercados y para los que tienen alguna duda de cómo andan las cosas, he visitado desde el área de Fajardo hasta, ahora estamos en Carolina, en el supermercado Fresh Mart. Para los que no lo conocen en otros países, Fresh Mart es un supermercado de productos naturales. Es un health food, venden alimentos, todo tipo de alimentos, viandas, verduras y ando buscando un producto que les hablé en otro video, que se llama agave, que es para las personas que no queremos consumir azúcar. Es un sustituto del azúcar, está interesante el video, se lo voy a dejar por aquí para que lo vean y conozcan un poquito más del agave. Hemos ido aproximadamente a 10 supermercados buscando agave porque yo estoy negada a usar, no es que no lo estoy utilizando, pero estoy negada en la palabra. Estoy tratando de no utilizar sustitutos de azúcar que contengan cal o que contengan todas esas sustancias que son nocivas a la salud. Estoy buscando la mejor opción. Vamos como por 10 supermercados. Estuvimos hace un momento en un área aquí que se llama Los Colobos, que es de Montalvo. Montalvo es una especie como de almacén que venden cantidades, productos en cantidades grandes, algo parecido como sería Sam's o Costco, solo que aquí no necesitas tener tarjeta ni nada de eso para hacer las compras. Nos dice una persona que trabaja allí que por un asunto de respeto y demás no quise grabar. Mi esposo le dice, wow, pero qué extraño. Nosotros venimos buscando dos artículos que yo consumo por asuntos de salud. Uno de ellos es la leche sin lactosa, pero me gusta una marca específica porque hay otras marcas que vienen en cartón que lo que yo le digo a José cuando la compro, que siento que estoy regalando el dinero porque lo que me dan en un cartón es un agua blancuzca sin sabor, sin consistencia y no tiene sentido. Entonces yo compro esta que es una marca puertorriqueña, creo que es la Suiza que lo hace, la Suiza Dairy, que los productos son bastante buenos. El producto ha subido, pero el problema no es que haya subido un poco. El producto, que en este caso es leche sin lactosa, dejando a un lado el ágave, la leche sin lactosa esta que es muy buena, la buscamos y la buscamos y casi nadie la tiene. O mejor dicho, en los 10 supermercados que hemos estado no la hemos encontrado. Si encontramos en una tienda Walmart, un super Walmart, los que viven en Estados Unidos, en México y eso, que conocen la tienda Walmart, saben que super Walmart es una mega tienda, que es supermercado, tienda de ropas, etcétera, farmacia y demás. Y en todo el lugar solo quedaban tres botellas. Y en todo el lugar solo quedaban tres botellas. Así que gracias a todos, como siempre, por su compañía. Recuerde llenarse de mucha pizza love.